Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está pidiendo al Congreso que permita a los reguladores de los gobiernos recuperar los salarios de los ejecutivos de los bancos colapsados, así como prohibirles trabajar en finanzas e imponerle multas. Pero, mientras ofrecía esta conferencia de prensa, un periodista le consultó sobre el tema de la quiebra de los bancos. Y mire ustedes lo que pasó. Estados Unidos anunció este viernes más de 140 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional y más de 31 millones en asistencia para responder a las necesidades de los venezolanos vulnerables en Venezuela, los refugiados y los países que lo acogen en toda la región. Esta asistencia incluye más de 56 millones de dólares a través de la Oficina de Población Refugiados y Migración del Departamento de Estado y más de 115 millones a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. A través de un comunicado difundido en la página del Departamento de Estado dice que esta asistencia cumple con el compromiso de la Declaración de Los Ángeles en apoyar a los países que albergan grandes poblaciones de migrantes y refugiados desplazados. Nuestra asistencia apoya a los venezolanos más vulnerables con sus necesidades críticas. También complementa los esfuerzos de las comunidades anfitrionas de 17 países que los han apoyado generosamente. Estados Unidos trabaja con organizaciones confiables para brindar asistencia y garantizar que no se desvíe al régimen de Maduro. Estados Unidos es el mayor donante individual para la respuesta de la crisis regional de Venezuela. Esto eleva la asistencia total a más de 2.800 millones de dólares desde el 2017, incluidos más de 2.500 millones en asistencia humanitaria y 387 en asistencia para el desarrollo. Agradecen la extraordinaria solidaridad mostrada por los gobiernos, las comunidades y las personas que brindaron y continúan brindando refugio al pueblo venezolano en este momento difícil. Instan además a otros donantes a ayudar a apoyar a los millones de venezolanos vulnerables desplazados como resultado de la crisis humanitaria en Venezuela. Y la Unión Europea anunció este viernes un nuevo aporte de 75 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para los refugiados y migrantes venezolanos en el marco de la Conferencia Internacional en su apoyo que hoy concluye en Bruselas. El Comisionario Europeo de Gestión de Crisis, Janés Lenarsic, anunció en una rueda de prensa el monto procedente del presupuesto comunitario, pero no quiso avanzar qué cifra final de recaudación espera al cierre de la conferencia. Los compromisos no son componente obligatorio para participar en esta conferencia. Para nosotros lo más importante es mantener la visibilidad de esta crisis para mostrar que no nos hemos olvidado de las necesidades humanitarias y los refugiados y migrantes venezolanos, así lo comentó el Comisario. Con una crisis como la guerra de agresión rusa a Ucrania en suelo europeo, Lenarsic dijo sentirse orgulloso de que la Unión Europea haya mantenido su enfoque de donante global. No se han detenido por ninguna otra crisis humanitaria a causa de la crisis en nuestro propio continente, lo dijo el Comisionado. El Comisario, al contrario, han seguido desempeñando el papel de donante humanitario. Añadió que la agresión de Rusia a Ucrania ha contribuido directamente al aumento de necesidades humanitarias en todo el mundo y esto supone un reto para los donantes. La comunidad internacional se reúne este viernes en la segunda jornada de la Conferencia Internacional de Solidaridad de los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida de 2023 que organizan conjuntamente la Unión Europea y Canadá. Y la crisis del combustible se agrava en Venezuela por falta de producción en refinerías. Barquisimeto es una de las ciudades en donde actualmente se están registrando largas filas para el surtido de combustible. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Ramón Vélez. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros estamos desde el estado de la área del centro occidente del país porque precisamente acá se vienen registrando largas filas para surtir combustible en las diferentes estaciones de servicio. Lo que tienen ustedes en este momento en pantalla es el sector de Pata y Palo. Esta es una zona que está situada hacia el norte de Barquisimeto. La fila que en este momento está enfocando nuestro camarógrafo tiene que ver con una estación de servicio polarizado. Precisamente consultamos con algunos de los usuarios que están acá. Por ejemplo, este señor que está acá en pantalla, él nos manifiesta que está desde las 10 y media de la noche del día jueves. Es decir, que tiene más de 12 horas a la espera de combustible para poder surtir su vehículo. Una situación que en el estado de Lara se viene registrando desde hace 48 horas y que a pesar de que Petróleos de Venezuela ha activado planes de contingencia en estaciones de servicio internacional, las filas son interminables. Es parte del aporte que yo puedo dar desde acá, desde Barquisimeto y con él retorno nuevamente el pase al estudio en Mayana. En Carabobo, comerciantes de Huacara denunciaron el alza en las tarifas del suministro de agua y los reiterados cortes en el servicio eléctrico. Gracias. El contacto a esta hora lo hacemos desde el municipio de Huacara, en el eje oriental del estado de Carabobo, al centro de Venezuela, donde comerciantes denuncian elevado cobro de los servicios. Vamos a escuchar sus declaraciones. Un pequeño comercio que pagaba en febrero 100 dólares y actualmente está pagando 150 dólares. Tenemos otro caso de otro comercio que pagaba en diciembre aproximadamente 800 dólares y ahorita ya va llegando a 1.500 dólares. son precios extremadamente altos que no guardan relación con ningún criterio jurídico, económico, financiero y lo están sacando de manera promedio. Cuando deberían es a través de medidores, es a donde se debería medir la cantidad del consumo. Pedimos al ciudadano ministro Marcos Torres, ministro de Minagua, para que le metan los acá a Hidrocentro por los altos montos que está afectando severamente a los pequeños y medianos comerciantes y vamos más allá. Si tú no pagas, vienen medidas de coacción que pretenden quitarte el agua, pero a veces yo me estoy preguntando cuál agua te van a quitar si solamente llegas dos veces por semana y vamos mucho más allá. Pretenden tapar las aguas servidas, tapar los cachimbos con arena, creando un mayor problema de lo que es salubridad pública, creando un problema sanitario y por lo tanto es primera vez en nuestro municipio que vemos esas acciones coaxitivas hacia los pequeños y medianos comerciantes. También estamos padeciendo por el servicio eléctrico, ya que se están haciendo cortes programados de dos o tres horas diarias, viéndonos obligados a utilizar plantas eléctricas para poder mantener nuestros comercios operativos y no es tan solamente la planta eléctrica, sino es el combustible que tienes que invertir y que a veces también se hace escaso. Los comerciantes del municipio de Huacara piden a las autoridades atender sus peticiones para mejorar las condiciones de al menos 2.000 comerciantes en la localidad. Es la información que compartimos con ustedes desde el centro del país. Gracias Ruth. Pausa y ya venimos con más. ¡Gracias! 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 Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.